Vicente Fernández invitó a Tony Bennett a su rancho. Yvonne Montero y Fabio Melanito tendrán un bebecito. Los hijos de Pepe Aguilar de 9 y 11 años se van a dedicar a la música con todo el apoyo y el dinero de su papá. Y esto es parte del atrevido video de Camila Sodi. Vicente Fernández invitó a Tony Bennett a su rancho que dice que está espectacular, que nunca había visitado algo tan lleno de animales. Y este es el dueto que hicieron ellos dos. Génesis Rodríguez nos dice si realmente sirves. ¿Puede ser la hija del puma o no? Ay sí, la gente no sabe quién soy yo ni nada. Yo he tenido que hacer las audiciones como cualquier otra persona. Y bueno, no ha sido fácil, pero es una experiencia gratificante. Vanessa Juppenkotten nos enseña cómo se le rasgó toda la oreja. Todo por usar aretes pesados. La chilindrina dice que tiene fibromalquia, sin embargo no deja de bailar. Gloria Trevi invitó a Paulina Rubio a grabar la canción en el alguacil. Paulina aceptó, sin embargo a la hora de hacer el video ya no quiso y dice que no tiene tiempo. Que tanto te va a quitar un videíto, mi querida Paulina. No te llevas, ven a volar, no hablo de lado, suelos. Solo quédeme así, no quiero un algo así. Si me persigues aceleraré. Yo sé lo que debo hacer, es todo por tu salud. Si no me pensas, únete a mí. Víbame, sientame al corazón, amor.